La situación Me va a lanzar Para evitar más de la vida Indiferencia y sensual Para que el margen de la vida Inclinando vas hacia arriba Vamos a cerca la cima Desde la colina Mira no hay fracasos y fantasías En el camino más carácter No hay barreras que intimidan El camino es libre Predicando por las semillas Fodridas en los campos La salida está a la vista Pues no más llanto ni rostro Criminal de rastros Vivir, salir, seguir De la loma en que nos cramos Directo a la alfombra roja Y alcancé Algo que con espíritu Siempre me imaginé Torpes mis textos Día viernes Senté y pensé De una manera diferente Domingo en la mañana En mi momento de verano Ya no perdón mi tiempo Como lo hice ayer Identifique ese crack Religión y credo Predicarlo A todas las semillas Fodridas en los campos Vuelvas al tiempo Pero seguimos parados En el movimiento Con líricas visita Porque somos delguero De allí nuestro argumento Puso a la victoria Vamos a morir en el intento El conocimiento Llamado en los textos Quereros, poetas Rapeando pa'l mundo entero Mazaiba La familia en banda Por lo que a Colombia Vamos a tumbar la casa Me transporto a un momento De mi vida imaginable De cuentos que maltratan Como el filo de el sable Escritor de mil Badal desconocimiento Nunca falla Escritura que se forja Como pruebas de fe Esclavo en este mundo De codicia Subvertido sin caer Perecer Malicioso por saber Hasta donde voy a ascender Mi alma y mi conciencia En la ruta del creer Entender Que todo es más oscuro Cuando va a amanecer Porque en este mundo Existe tanto desnivel El poder de la tormenta Lo tienes que saber Porque dicen Porque dicen Que son de la calle Eso quiere pretender Aquí el trabajo Pone a sobrar el papel Maza y prefen Mañana Mejor que el día de ayer Ojalá les vaya bien Y le sumen sus victorias Una historia El que salió de los escobros Luchó a su propio modo Y construyó su propia obra True warrior A real motherfucking nigga Get it right nigga Aprenda bien Cómo vivir la vida Aprenda Que es lo que realmente importa La envidia Y toda esa otra mierda Sobra A ver los sueños Desde el barrio Solo cometemos Sembrando semillas buenas Que al crecer No se pudieron Guerreando por el taco Prato en las esquinas Vendo y hago con mis hermanos Crafa Sé de donde vengo Y cuál es mi destino Para donde voy Lo decido yo mismo Siembro las semillas Después riego Y cultivo Recoger la cosecha Sumar pacas de Aquilo No debes temer a la balanza Que la vida se pasa Vale lo que hagas Por tu hija Por tu casa No te crees Que pase los días Como si fuera nada Que no otra familia Que un guerrero de masa Y bajo líricas Explicitas Tras de la barriada Haciendo grabas Quieres Desde la cuina